¿Qué tal simios? ¿Cómo están? Hoy les explicaré por qué CFMoto es la mejor marca del mundo y cómo conseguirá dominar el mercado de las motos económicas en México gracias a CFLite. Oh bueno, eso es lo que algunos te quieren hacer creer. Si no sabes, te paso contexto. CFMoto recientemente anunció de forma global su submarca llamada CFLite, con lo que venderá distintas versiones de motos económicas que pueden ir de más equipada a menos equipada. Como sede única, México. Si te interesan los modelos, puedes cerrar el video. No vamos a hablar a fondo de ellos. Aquí te voy a explicar algunos puntos del por qué la existencia de esta submarca. No es nada en contra de nadie, pero algunos publicistas sí exageraron un poco con esto. Lo respeto mucho, entiendo que un termo y un llavero sea suficiente para comprar el criterio. Pero el tema es mucho más complejo. ¿Por qué hacer una submarca si perfectamente CFMoto? Después de comprar una buena parte de Yamaha para hacer una alianza de fabricación de motos, pudo competir en el segmento medio de motos económicas de baja, media y alta cilindrada, junto con Yamaha, Honda, Suzuki, KTM y Bruce Barna. CFMoto tomó un modelo de negocio similar a otros gigantes chinos. Primero, alianzas fuertes con marcas de renombre. En su momento salió con Ducati, KTM y Kiska, una importante casa de diseño para sus modelos CR y NK. Segundo, hacer una submarca tipo Umbrella o Paraguas, como otras empresas chinas de rublos tecnológicos como Xiaomi. Pero antes, ¿por qué una submarca del tipo Paraguas? Así como Xiaomi tiene a Redmi como su hijo pequeño, lo hace sacar productos al mercado. Y si ese producto no es tan bueno o tiene algún problema, toda la crítica y todo lo malo caerá sobre Redmi, y el nombre de Xiaomi quedará limpio. En cambio, si todo sale perfecto y es un éxito en ventas, Xiaomi se puede alzar el cuello alardeando, que es bueno incluso con su submarca. Toda la caca y lluvia de críticas puede caer sin problemas en la submarca, probando productos de forma experimental sin afectar a la sede principal. A esto se refiere como una submarca del tipo Paraguas. Ahora, ¿por qué México? Existe algo que económicamente beneficia mucho al país y a las empresas inversionistas. El hecho de la corrupción desmedida y la impunidad ante malas prácticas hacia el consumidor. No digo que CFMoto soborne al gobierno mexicano para vender sus motos, esa es una práctica que engloba a todos los fabricantes automotrices. Porque existe un vacío legal que permite a las marcas traer menos del mínimo en prestaciones de cualquier vehículo. Hasta no hace mucho se permitía, sin ninguna penalización legal, vender coches sin bolsas de aire. En México se produjo hasta el 2017 el Nissan Zuru. Todos sabíamos que era un ataúd con ruedas, inseguro hasta con el mínimo impacto, pero aquí se podría fabricar y vender. Actualmente seguimos con el mismo problema, que permite la venta de autos que pasan como motocicletas, por tener nula seguridad. Te dejo aquí el video por si quieres verlo luego. Otro punto importante es que tampoco existen normas de regulación medioambientales estrictas que regulen el uso de motores antiguos. Y de seguridad, mejor ni hablemos. Pese a todo esto, para cualquier marca es una bendición, pues pueden enviar vehículos que cumplan con menos del mínimo requerido en otros países, y con el mismo o mayor precio. Pueden vender una moto sin ABS, pueden vender modelos 2024 con frenos de tambor en ambas llantas, Es más, si alguien se atreve, podrían incluso no incluir los frenos. Intentar hacer esto en Estados Unidos sería imposible. Brasil tampoco, y Colombia, con su reforma de vialidad, no permitiría vehículos superiores a los 150 centímetros cúbicos sin ABS. Entonces, marcas como CFMoto pensaron, llegó a un país con nula regulación vehicular y de seguridad, en donde una sola marca domina más del 60% de la movilidad de motocicletas. Podría replicar parte de la fórmula, solo se necesita atraer motores promedio con un poquito más de tecnología. No es necesario preocuparse de nada, puede venir carburada, incluso tener unos frenos genéricos. La diferencia entre el resto de marcas chinas a CFMoto, es que al menos CFMoto tiene más producción propia, que el resto de marcas genéricas. Pero de todas formas sería una submarca genérica, compitiendo en un mercado de segunda con motos promedio de marcas reconocidas. Sumándole que no sería costoso producir y ensamblar teniendo la planta en Monterrey. Pienso que es bueno porque significa una alternativa más para el consumidor y al mismo tiempo mal porque abusan de los vacíos legales de un país para vender productos promedio en un mercado atascado de basura. Trató de verlo de forma neutral, viendo puntos buenos y malos. Desde septiembre del 2023, cuando CFMoto se unió con Yamaha, la marca me figuraba como una de las firmas que más avanza y crecimiento tanto en ventas como tecnología tenía a nivel global, pero con estas propuestas solo demuestran que quieren ir a la segura con productos básicos. Está bien como marca porque ventas son ventas. Para un público aspiracionista puede pasar de sus modelos básicos a la gama media y alta con el paso del tiempo. Pero viéndolo desde una perspectiva social también es otra marca más del montón que busca entrar a un mercado rico como México vendiendo productos de bajas prestaciones a sobreprecio, como lo lleva haciendo Honda desde hace años con sus modelos reciclados, al igual que Yamaha con los precios elevados de sus productos. Dentro de la información de CFLite, se venderán en las mismas agencias de CFMoto con proyección a tener sus propias agencias. Lo más probable es que tengan un modelo de negocio similar al de Grupo Salinas, en donde podrán dar acceso a la moto con su propia financiera o aliada con una externa que ya se encuentra en México. Dentro de todo lo que han generado anunciando CFLite, ¡qué gran trabajo de sus Publitubers! La manipulación social para generar productos aspiracionales es excelente. El departamento de marketing de CFMoto trabaja con personas con mucha proyección y no han cometido los mismos errores que cometió Bento cuando comenzó a utilizar influencers para reseñar sus productos en donde todos tenían prácticamente un guión escrito. La interacción en redes sociales con las personas es buena, la aceptación de la marca en general también, y si el proyecto CFLite logra tener éxito en tierras mexicanas, tal vez CFMoto replique el modelo de negocio en otros países, que cuenten con las mismas condiciones de México. Hacer eso es un trabajo titánico que no cualquier marca lo logra, incluso Bento, siendo el segundo lugar detrás de Itálica, está fracasando en su migración a Colombia, vendiéndose como una marca estadounidense pero que no vende en Estados Unidos y tiene productos de China. Se metieron a uno de los mercados más competitivos en donde AKT, siendo el equivalente a Itálica, le puso una rastrada en ventas. La publicidad con influencers no tuvo la repercusión esperada, los productos de Colombia son mucho más competitivos que los que hay en México y Bento no traía nada para hacerle frente a eso. Tal vez la estrategia no fue la mejor para Bento, pero estoy seguro que CFMoto, teniendo un equipo mejor preparado, lograría mejores resultados. Pero ¿tú qué opinas? ¿Lo ves como una marca que abusa de los vacíos legales de un país para vender más productos promedio que rozan la mediocridad o como una alternativa más para el usuario de escasos recursos que busca una herramienta de movilidad? ¡Bye!